Perfect, 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 perfect I went for Time to reload Eres un enfermo amigo Eres un enfermo Eres un enfermo Eres un enfermo Eres un enfermo Pobre cosita fea Enemies spotted Eres un enfermo 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 Es mi día de suerte Me la he hecho Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré 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 Gracias.